buenos días hoy te voy a mostrar cómo insertar la tarjeta sim y la tarjeta de memoria en duji s40 para hacerlo vamos a necesitar la tarjeta sim la tarjeta de memoria y una llave extractora o también podéis usar la punta de un clip vamos a encontrar en la bandeja la bandeja está escondida aquí como podéis ver dentro y lo importante es este orificio pequeñito porque ahora tenemos que presionar ligeramente con la llave extractora este orificio para sacar la bandeja la sacamos y como podéis ver aquí podemos poner en la tarjeta de memoria y aquí ponemos en la tarjeta sim ahora insertamos en la bandeja dentro del dispositivo vamos a ver pulsamos el botón del inicio y ahora tenemos que introducir el pin de la tarjeta sim después de introducir el pin todo va a funcionar y es todo muchísimas gracias por ver el vídeo con la tarjeta sim